Buenas vecinas como esta. Mamá, usted sabe que me toca dejarle al niño porque tengo que ir a trabajar, se porta juicioso ¿oyó? Sí mamá. Jugar. ¿Qué vas? Yo no voy a jugar con ciegos. Juguemos, que no. Yo quiero jugar. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Que quiero jugar una porcelana! ¡Dios mío! ¡Recójame eso! ¡Recójamelo, hágame el favor! ¿Qué hubo, Marta? Yo no lo voy a cuidar más a Felipe. Lo único que hace es romperme las porcelanas. Hágame el favor y por acá no lo vuelva a traer. O es que usted me va a pagar por los daños. Usted siempre trayéndome problemas que voy a hacer por su hermano. ¡Ojalá nunca lo hubiera tenido! Hasta su papá lo abandonó por no tener que lidiar con usted. ¡No, mami, ya! ¡Mami, ya! Niños, buenos días. Buenos días. Soy su nuevo profesor. Mi nombre es Manuel Ramírez. Tengo 35 años y los estaré acompañando por lo que queda del año. Hoy haremos un examen para ver cómo están en la materia. ¡Oh, qué bien! Est momentávamos. ¡No. Est momentávamos por un tratado de llartelar. Tu cup color y joló de magas. Introduc strate Rafael. TocCreate • Toc 마지막 stra发 de Tocí regionón. Tocí regionó. Cifra pero también se Colstaría por las 14 centíinas. Adormé 토�apatos compostos. Cifra. Est Pakistanombrobatos. Compadre, lo llamaba porque uno de los niños donde enseño escribe en braille Y pues quería descifrar qué es lo que dice Mi hermano, pero grave es, yo hace años que no veo un libro de braille Así que estamos pero mal, lo siento mucho, pero no tengo como ayudarle la verdad Profesor Manuel, necesito ayuda y no tengo a quien pedirla Le juro que yo no he derrotado nada en la casa de doña Susana, siempre ha sido Sebastián Mi mami hasta deseó que no hubiera nacido y siempre me echa la culpa por todos nuestros males A veces he pensado en irme lejos, pero soy ciego y los ciegos solo causamos daños Atentamente Felipe Hola Felipe, ¿qué está haciendo ahí sentado? ¿Es usted profesor Manuel? Claro que sí, ¿y dónde está su mamá? Tranquilo profesor, ella llega en la noche y yo la espero aquí sentadito Felipe, le di su carta y junto a mí jamás usted va a sentir que es un estorbo Felipe, todo ha terminado ¿Cuántas gotas has visto en el mar? ¿Cuántas gotas has visto en el mar? Mi paisaje se ha robado porque al final tú ya no estarás Miro un pájaro en el árbol Miro un pájaro en el árbol Una hoja se desliza hacia mí Esta vez no quiero verte porque al final tú ya no estarás Siento que se pierde el color Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh